De mi libro Huida de mí, con ilustraciones de Ana Prieto, voy a leer tres poemas. Final He aquí, corazones hundidos, en tierras arrasadas de soledad, aliento de inalcanzables latidos, donde las piedras seducen a la vida y triunfan sobre el enigma del tiempo, lugar de permanencia, destino de la desposesión, vínculo eterno. Plegaria de nadie Una sombra imprecisa serpentea el espacio, la noche es densa y me pronuncia, he de comprender el silencio. Fribo la tierra, ya no soy más que viento, dame, dame una canción. Preludio Y entonces, entonces una estela abandona caprichosa el horizonte y tornan plata trenes invisibles. Tus manos, tus manos no alcanzan la inmensidad, aún poseo su esencia. Tejen mi destino Mas no sueño ya lo imaginable El sur no es tan joven Y aquellos acordes, otrora bellísimos, destilan hoy dolor Cansancia El por supuesto no existe El tal vez es un esfuerzo Y lo habitual Un difícil Por alta ocupación Y los sueños Los sueños extraviados en alguna furgoneta indolente Se transforman hoy En broma de magnolia Y así estamos mi querida En el principio de la nada Después Después El viento Cálicos Cálicos En ga呢 Día Cálicos Después 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 Cálicos Cálicos S Día